de la tarde. Fíjense que en la oposición andan haciendo el ridículo. No es broma, ¿eh? Hace unos días escuchábamos a Santiago Krill. No sé si tengas por ahí, Adriana, las declaraciones de Santiago Krill que decía que hay que unir y no dividir a las personas. Creo que por ahí debes de tener las declaraciones de Santiago Krill. ¿Qué le digo? Es parte de esta oposición que hace el ridículo porque no están cercanos al pueblo. Si me permiten, vamos a ver y escuchar a Santiago Krill en cualquier momento mientras estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta calle aledaña al Zócalo de la Ciudad de México y debemos llegar a un amlito de carne y hueso. Ven para acá, campeón. Miren nada más. El amlito de carne y hueso que nunca puede faltar en estas concentraciones, en estas marchas, en estas manifestaciones. ¿Cómo estás? ¿Ya listo? Muy listo. No, pero no te escucho así de puejí, me hubieras dicho, para que vaya doc con tu máscara, ¿no? Claro. Bueno, me da mucho gusto verte. Cuídate mucho y aquí estamos, ¿eh? Es un amiguito que seguido vemos acá en estas manifestaciones populares en el Zócalo de la Ciudad de México y bueno, en este otro aniversario de la expropiación petrolera, bueno, el señor no se dio cuenta que estábamos transmitiendo en vivo y en directo, pero déjame tomar una foto. ¿Cómo se llama usted, señor? Ricardo Pérez, para servirle. ¿De dónde viene? De aquí, en la Ciudad de México. Eso es todo, ¿eh? Gracias. Aquí está la gente que se acerca amablemente a saludarnos, a tomarse la foto.